Shalom Uraha, Javerimbe, Javerot, Talmidimbe, Talmidot de la Torah y de Yeshua Hoy queremos compartir con ustedes la parasha semanal que está en el libro de Bamidvar Números, conocido como Números, y tiene por nombre Nassop Lo encontramos en Bamidvar, en el Tutu Perek Dalet, Perek 4 Y empieza desde el Pasuf Kaf Aleph 21, Pasuf 21 Lo que es Números 421, Nassop Y queremos tomar varios puntitos de ahí Empezó diciendo Queremos tomar ese texto para tocar uno de los temas Dice, y le dijo el Eterno a Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu Boreolam el Padre A Moshe, levanta un censo de los hijos de Gerson por sus casas paternas y sus familias El primer tema que queremos tocar acá es sobre la unidad familiar Queremos recordar aquellas palabras de Mashiach, también verlo a través de las palabras de nuestro Rabí, de nuestro Don Yeshua Y es algo que ha estado pasando últimamente Hace muchos años, lo que era en la Queila, en la comunidad Yehudí Se manejaba mucho lo que era, lo que aquí encontramos con la palabra de Abotam Le Mispejotam Que eran las comunidades que estaban conformadas por esos clanes, por esos patriarcados Por esos patriarcados Abotam, que eran reunión de familia, lo que era la macro familia Lo que eran las grandes celebraciones Pesach, Shavuot, Sukkot Se reunían, no solamente hablamos de la micro familia No solamente hablamos de papá, mamá y los hijos Sino cuando hablamos de Abotam, de las grandes familias Se hablaba de que estas Keylot eran realmente una familia completa Donde se reunían por, por ejemplo, por los apellidos Pero se reunían todos los bisabuelos, abuelos, primos, tíos Y realmente hablar de Queila era como hablar de tu familia De tu Mishpajá, porque todos se conocían entre todos Por más de que eran grandes, todo se manejaba como una familia El ir al Beit Kenes en el Shabbat, el celebrar las Hagim Era algo que realmente te hacía sentir en familia Esto se ha ido perdiendo poco a poco Y se ha ido desplazando de pronto por el modernismo Algo que empezó a suceder fue que las familias prosperaron Y empezaron a vivir lejos del Beit Haqenese Esto hacía que muchas de ellas, por no infringir el andar en carro Se quedaran en casa guardando el Shabbat O básicamente todo lo que es el modernismo de hoy en día Ha llevado a la desunión Y eso se ve mucho hoy en las Keylot Yehudim de todo el mundo Donde ya no nos conocemos como antes Donde ya no hay esa misma unidad familiar Y con mi esposa y con amigos Hemos estado meditando mucho sobre eso Y es que nosotros mismos aquí en Israel Se ha visto un poco eso Se ha visto un poco eso Donde ya no hay esa familiaridad Y el Eterno nos llevaba a entender algo Y es que cuando nosotros vemos a cualquier hermano Yehudí en la calle Independientemente de los rasgos de distanciamiento Que lo caractericen Por ejemplo si es marroquí Si es taimaní Si es asquenazí Si viene de Rusia Si es etíope Si es latino Si es americano Cualquiera de estos rasgos Que pueda decirnos Es un poco diferente a nosotros Aun si es masjí Si es creyente en Yeshua Algo que el Padre quiere que nosotros Entendamos Es que Es familia nuestra Y hay veces es difícil Porque aquí nomás en Israel Hay muchas diferenciaciones Y hay mucho Mucho distanciamiento Por ejemplo Entre asquenazí Y sefaradí Por ejemplo En la ciudad donde vivimos En la misma Jerusalén Tu puedes ver eso El núcleo jaredí Y el núcleo tradicional El núcleo jaredí El núcleo laico Jiloní Hay mucho distanciamiento Podemos decir que muchas veces Puedes compartir un mismo bus Con varias clases de hermanos Yehudí Y ni nos miramos Podríamos decir Ni nos miramos Bueno yo Me esfuerzo por Por ser diferente Nos esforzamos por ser diferente A mí me gusta mucho Mirar a la gente A la cara Sonreírle Pero es Una actitud Que Tu no encuentras Cotidianamente Y Y es de Reflexionar un poco Porque realmente Si nosotros miramos Nosotros venimos Todos Todos venimos De Del patriarca Yaacob De Israel Todos los Yehudí Algo que nos caracteriza Es que venimos De alguna de las doce Shvatim De las doce tribus De los doce hijos De él De algunos de ellos Venimos Que quiere decir Que somos familia Vamos a tocar el punto De los Shema Mishpajá De los apellidos Si tú por ejemplo Tienes un apellido Hablemos un apellido Bien Sefaradita Sé que hablo En su mayoría Personas de Descendencia Sefaradita Flores O Rodríguez Eres familia Deberíamos hablar De cualquier Flores O Rodríguez Que haya en el mundo Y es bonito Ver cuando Algunas veces Hay reuniones Familiares Las he visto He visto Que algunas veces Hacen así De personas Que quieren reunirse Con personas Que tienen su mismo Apellido Y empiezan a contactarlas Y a contactarlas Y hacen reunión En cierto lado Y de esa ciudad Y se contactan Todos los de Los de Los de Ese Apellido Y son cosas Que hacen Personas que les surge Esa idea Empiezan por internet Por facebook Queremos contactarnos Con los de apellido Flores O Rodríguez Hablemos de apellido Es que nací Porque a la gente Le gusta escuchar Cosas raras Bueno Con los Goodman Todos los Goodman De la De la ciudad De De Madrid Queremos O De la ciudad De De Miraflores O de la ciudad De Buenos Aires O de la ciudad Y empiezan Hasta que logran Reunir Y se reúnen Cien Doscientas Trescientas Personas Pero son Acontecimientos Aislados Y realmente Miramos El por qué El Eterno Hacía que se levantaran Los censos Por sus casas Paternas Y sus familias Sus casas Paternas Y sus familias ¿Por qué en esto De los censos Era tan importante El Eterno Y ordenaba Casas paternas Y familias Porque en un inicio Toda esta historia Comenzó Como un acontecimiento Familiar Y así Quiere El Eterno Considero Desde el punto De vista Que lo veo Que se continúe Por eso Nosotros No nos debemos Aislar Y de pronto Es un Un poco Un pequeño Como error Que me llega A suceder a mi Y le llega A suceder a mi esposa Somos muy aislados Pero Cada tanto El Eterno Me sigue recordando Eso Llama a tu madre Visítala Visita A tus hermanos A tus hermanas A tus familiares Y debemos mirar Eso Que este es un Acontecimiento Familiar Lo que el Eterno Hizo Con Jacob Y sus doce hijos Marca una estructura Familiar Que llega A volverse Un pueblo Pueblo Y familia Debe ser Debe tener La misma connotación Para nosotros Por eso Es que El Eterno Ha puesto En nuestro corazón Darnos A cada uno De ustedes Allí En la diáspora Como familia No solamente Que nos miren Como que somos Tu pueblo Y por eso Nos esforzamos En pedirle a el Que siga poniendo Ese amor Que pone nosotros Ese ustedes Y cuando nos Logramos Ver Por Por Skype O les hablamos Yo los veo Así a ustedes Como mi familia Como parte De mi familia Como si fueran Unos primos Unos tíos Unas hermanas Y ese es el sentido Por más de que hayan Pasado miles de años Que bueno Retomar Retomar Ese amor familiar Celebrar las fiestas Juntos Invitar a los primos A los hermanos Y a los que están Iniciando Ustedes que están Iniciando allí Que están volviendo A sus raíces Hebreas Que el volver A las raíces Hebreas Y a la fe Hebrea De un Mesías Judío Porque él es Judío No lleve A desunión Y retomo Las palabras De Mashiach Mashiach Dice Una casa Divida Contra sí No prevalecerá Por eso Nosotros Como pueblo Como Am Israel Siempre debemos Retornar A la comunidad Retornar A la A la A la familia Al Beid A botan Le mispejotan A las casas paternas Y las familias A entender Que somos una familia Que el ser Observantes de Torah Que ser Observantes de Misbod Creyentes En 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 No haga Que produzca Un alejamiento De nuestras Familias En vez de un Acercamiento Podemos invitar A las familias Aún sin tocar El tema De la fe Puedes Puedes hacer Una cena Familiar Los viernes Sin decirles Que los vas a invitar Aquí Dú de Shabbat Decirles No Quiero hacer una cena Los viernes Para verlos Y que esto se vuelva Que nuestra fe Se vuelva Un punto De unidad Familiar Y recordar Que todos los Yehudim Creyentes O no creyentes Dispersos O no dispersos Hablo de pronto A mis hermanos Yehudim Que menosprecian A los Benianusim A los de las tribus Que estaban perdidas Y que están retornando Y que están descubriendo Que vienen de Yehudim Y quieren retornar A sus raíces hebreas A su fe Y a su pueblo Sin dejar de creer En Yeshua Nosotros no podemos Verlos a ustedes Si tú me estás escuchando Y eres un Yehudí De nacimiento No podemos despreciar A nuestros hermanos Benianusim Porque son nuestra familia Y el Padre Eso es lo que quiere constituir Por eso Él será conocer a nosotros Y dice Ustedes son mis hijos Mis Banim Y yo soy vuestro Padre Él no solamente Se muestra como nuestro creador Entonces todo esto Lleva Al núcleo familiar Que bueno Que nos Volvamos Al núcleo Familiar Y Otro punto Que queremos Que queremos tocar Habla también Sobre Sobre las aguas Amargas Que se le dan A tomar a la mujer Cuando se consideraba Que había sido infiel Bueno Ese es otro punto Pero la bendición Arónica Es muy importante Esa bendición Arónica Y le dijo el Eterno A Moshe Dile a Arón Y a sus hijos Que así bendeciréis A los hijos de Israel Que el Eterno Te bendiga Y te guarde Que el Eterno Haga resplandecer Su rostro Y te dé su merced Que el Eterno Hace su faz Sobre ti Y te dé paz Y pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y les bendeciré Es muy importante Esta bendición Que es Respaldada Por el Padre Y se va a ir a ver Adonai El Moshe Le Mord A ver El Aarón De el Vanav Le Morko De Barjú Er de Neisrael Amor Laem Y evarejeja Adonai Veishmereja Y a er Adonai Panav Eleja Vijuneja Y sa Adonai Panav Eleja Veiyashem Leja Shalom Vesamu Etzmi Al Vene Israel Veani Abarjem Es muy importante Esto En las que ilot En las que ilot Se debe recitar Esta Abraja Me hacían una pregunta Me decían Bueno Pero No se sabe Hoy en día No se sabe Quien es Cohen Quien no es Cohen Y se Entraba En un En una Como se dice En una Diserción Bueno Que Pasara al frente Alguien que haga las veces de Cohen Alguien que no haga las veces de Cohen Aun aquí en Israel Hay Hay varias Posiciones Porque los que Los que Dicen ser Cohen Solamente cuentan Con su Con el testimonio De ellos Pero no sabemos En algún momento Ese Cohen Se rompió Si verdaderamente Es Cohen O no es Cohen Y que una persona Pase al frente A hacer la bendición Sacerdotal Sin saber Si realmente es Cohen Bueno no Cohen Bueno llevaría A una infracción Entonces Lo que yo les puedo decir Que se hace aquí en las congregaciones Cuando no hay un Cohen El que está dirigiendo El Hassan Hace la Brajá Y simplemente Los hijos Se hacen bajo el talid De los padres En las congregaciones En Shabbat En los días que se hace el brajá De Cohen Se hacen bajo el talid De los padres Cada uno se hace bajo el talid De un padre El que está solo Se hace bajo el talid De alguien O se hace bajo su talid Y se recita La Brajá En Keilah En unidad ¿Y por qué se hace esto? Dirían Bueno si no hay un Cohen No se debe hacer Brajá de Cohen Por la sencilla razón Tú nunca vas a poder Estar totalmente Seguro de si eres Cohen A menos de que Hoy en día ya existe La forma de hacerte Una prueba genética Pero eso me necesitaría Que te tuvieras que venir Hasta Israel A que fueras A A El hospital Rambas de Haifa Contactaras A los científicos de allá Y Hicieras eso Pero mientras que no tengas Una prueba genética Que Certifique que eres Cohen Nunca lo 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 corresponde y otro por hacer lo que no le corresponde. Entonces, cuando en un Aquila, en un Betkenese, en una sinagoga, no se pasa al frente a nadie, sino el Hassan hace la brajá y mientras que se hace la brajá, todos se están cubriendo bajo su talid. Cuando hay un padre con sus hijos, el padre cubre con el talid a sus hijos. De esta forma se hace algo que no lleva ni a que si hay un Kohen presente se quede sin hacer brajá porque al hacer la brajá, si hay alguien que es Kohen pero no lo sabe, está cumpliendo esa misma. Ni permite que si hay alguien que no es Kohen pero está convencido, por ejemplo, un hijo que es hijo de un Kohen que fue adoptado pero él no sabía. Él siempre creyó que era Kohen porque su papá era Kohen, pero nunca supo que había sido adoptado, por consiguiente él no es Kohen. Y pasa al frente muy orgulloso y hace la brajá pero él no es Kohen, cae en esa. Por eso se ha adoptado en Israel esa forma, la he visto y es muy, 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 muy sabia porque de esa forma no nos quedamos sin bendecir al pueblo y no se infringe ni por suplantación ni por acepción ni por no obedecer algo que es para ti. Pero yendo más a un punto profundo. Esa sería la forma lógica de manejar las que y lo de hoy en día. Porque tú sabes que esto de ser Kohen o no ser Kohen es algo muy delicado y es algo que no se debe tomar a la ligera porque hoy en día todos quieren ser Kohen, todos quieren ser Levi y no es la idea. No es algo de orgullo, de sentirse mejor que los demás sino de responsabilidad, una responsabilidad muy, muy grande. Pero queremos tomar esto también con un sentido más profundo. El sentido profundo de aquellos pesuquín donde habla de que el pueblo de Israel es un pueblo sacerdotal de Kohanim. ¿Qué significa esto? Y dice aquí, y le dijo el Eterno, dile a los hijos de Aarón, así bendeciréis a los hijos de Israel. Debemos asumir esa parte también, esa parte de bendecir a los demás. Como Yehudim, debemos bendecir a los Goim. ¿Cómo los bendecimos? Siendo luz para ellos. Siempre donde un Yehudí haya y mucho más si eres un Yehudí creyente en Mashiach y Jesús. Debes bendecir a tus hermanos Goim. Oye, pero eso te lo estás inventando. ¿Dónde dice que debo...? Sí, debe ser porque haces parte de un pueblo sacerdotal y como pueblo sacerdotal que eres, tienes básicamente... ¿Cuál es la función sacerdotal de los Kohanim? Enseñar la Torah. Y si tú ves en las misbos y revisas, esa es una misba para todos, hombres y mujeres del pueblo de Yehudí. Entonces, nosotros debemos asumir ese sacerdocio por pertenecer al pueblo de Israel en el sentido, no de decir soy Kohen, sino en el sentido de enseñar a mi hermano Goi, porque si sabemos todos, descendemos de Adán y Jabba, todos somos seres humanos y todos recibimos una nishma, un alma de parte del Padre. Pero mi función debe ser aquel que fue puesto, aquella alma que fue puesta en un pueblo Goi, iluminarla con la luz de la Torah y con la luz del Mashiach de la Torah. Para que si en su momento hay una chispa divina, hay esa alma, es un alma Yehudí que el Padre quiere hacer retornar a su Torah. Él lo pueda descubrir. Esa es la intención, porque hay muchas almas Yehudí dispersas en las naciones, muchas almas Yehudí dispersas entre Goi, entre los más Goi de los Goi. Si tú miras documentales serios que hay, hay Yehudí, entre los mismos palestinos, palestinae, hay Yehudí en Irán, en Irak, en la China, en la India, en muchos lugares de eso, y con características y rasgos físicos de su región, pero son Yehudí. Y si nosotros dijéramos, no, a los Goi nosotros no los bendecimos, porque dice, y bendeciré a la casa de Israel, pero nosotros debemos bendecir a todos con la luz de la Torah. Porque si con la luz los iluminamos, va a haber un reflejo de ella en sus almas. Y si son de la genética del pueblo del Eterno, se despertará esa alma, se encenderá ese pabilo, y él descubrirá que su pueblo es el pueblo de la Torah, el pueblo del Eterno. Y poniéndolo ya para nosotros, entre Yehudí y Yehudí, nuestra responsabilidad de bendecir. Esto no es solamente para los Kohanim. Los Kohanim eran los que tenían que pararse y subir ahí al frente. Pero, y ella tenía que hacer específicamente esto, decirle a los hijos, así bendeciréis. Pero nosotros debemos seguir ese ejemplo en el sentido de siempre buscar ser bendición para nuestro hermano. No solamente para los que guardan Torah, no solamente para los que guardan Misbo, no solamente para los que guardan Shabbat, no solamente para los que creen en Mashiach, Yeshua. Todo Yehudí y nosotros debemos bendecirlo. Por eso nosotros no debemos hablar mal de ellos. Por eso nosotros no debemos maldecirlos. No importa lo que hagan. Somos como los hijos del Eterno. Somos los hijos del Eterno. Un hijo no tiene autoridad de castigar a otro hijo. Si yo veo que uno de mis hijos va a corregir al otro, yo me enojo y le digo, esa no es tu función. Tu función antes es ir y venir y decir, padre, vi que mi hermano menor cometió, hizo algo que te va a enfadar. Por favor, perdónalo, ten misericordia de él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso como los Kohanim, debemos bendecir al pueblo. Tenemos cosas malas, tenemos defectos, tenemos muchas, muchas cosas para corregir. Pero no nos debemos levantar contra nuestro pueblo. Debemos pedir misericordia contra nuestro pueblo. Y ahí es donde vamos a las palabras de nuestro Rabí, de Yeshua el Mesías. Nuestro corbán, nuestra expiación, nuestro sacrificio espetorio, nuestro hermano mayor. Él hacía tefilá por sus talmidín. Asimismo, nosotros debemos hacer tefilá por nuestros hijos y por cada talmidín de Yeshua que hay. Hacerte tefilá los unos por los otros y bendecirnos los unos a los otros. Ser luz. Es la más grande bendición que hay. Poder mostrarle el error a otro hermano. Poder mostrarle la Torah, poder llevarlo a la Torah, poderlo llevar a la fe en Mashiach. Yeshua dice que debemos ser la luz del mundo. Y una luz no se esconde debajo del mundo. Una luz de una ciudad no se pone oculta, se pone donde brille. Por eso tú debes brillar y bendecir a todos. Bendecir. Pongámonos los lentes de lo bueno y no de lo malo. Miremos lo bueno de las demás personas y bendigámosles, aun con nuestras bocas, cuando tú estás bendiciendo con tu boca a tu hermano, al pueblo de Israel, al pueblo Yehudí, a tus hermanos Benia Nusim, a tus hermanos de las diez tribus que estaban perdidas pero ya no. Estás asumiendo una posición de Cohen. Y por más de que no seas Cohen, el eterno a través tuyo, se va a agradar y va a estar respaldando esas bendiciones. Y si tú llegaras a ser un Cohen, recibirás gran bendición porque así no lo sepas, vas a estar cumpliendo tu función. Por eso, ya he entrado en este punto, que nuestras bocas, como dice el libro de Mishle, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que nuestras bocas siempre sean instrumentos de bendición. En el poder de la palabra del Dabar está la vida, Jaim o la muerte. Met, Mave. Entonces, que nosotros nos caractericemos como Yehudim, como hebreos, como Ibrim, como Israel, en que no hablamos mal de los demás, no hacemos lo que es la Shon Aga, o sea, mala lengua, sino en que bendecimos, perdonamos, pasamos por alto las ofensas de los demás y miramos bajo los lentes del Padre, los lentes de mirar lo bueno que hay. Porque si el Padre no nos hubiera visto por lo bueno que podemos llegar a tener, Él diría, ¿para qué les mando un Mashiach? ¿Para qué les mando un Corban expiatorio? Precisamente, Él no nos mira a través de los ojos de qué errores cometemos, porque de esa forma nos destruiría. Él nos mira a través de la sangre del Corban de su Hijo. Y nos mira a través de la Emuná. Por eso la Emuná, porque Él cree en nosotros. ¿Y qué cree en nosotros? Cree que somos capaces de escucharle y de dejar que Él nos guíe al camino de la redención. Entonces, nuestra invitación, pues, es a que sigamos el ejemplo de los Kuanim y bendigamos al pueblo, bendigamos al pueblo, bendigamos a nuestros hermanos, bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, bendice a el Ros Keilah, que el Padre te haya puesto. Nosotros no llamamos Rabino, sino Ros Keilah, al dirigente de la Keilah, donde está, al Ros Bait, a Migdras, donde está yendo, al que dirige la casa de estudio. Pero siempre bendición. Si cae en pecado y tú ves el pecado, llámalo aparte y exhórtalo. Si no atiende, ora por él, intercede. Todos caemos, todos caemos, todos tenemos errores. Pero no lo maldigas con tus palabras. Bendícelo, bendícelo, pedir por cada uno. Y luego vienen las ofrendas. Bueno, con respecto a las ofrendas, hay que dar al Eterno lo mejor, de todo corazón, todo lo que podamos. Y cerrando, vamos al texto. Quiero ir al texto donde dice, y al llegar Moshe al tabernáculo para hablar con él, escuchó la voz que le hablaba desde arriba del propiciotorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los querubines. Para terminar esta parasha, tocando los puntos que hemos tocado, quiero tomar este texto a través del cual el Abacadosh me permitió ver algo. Y considero que me da la oportunidad de compartirlo. Dice, Dice, y al llegar Moshe o el Moed a la tienda de reunión,